Philips me ha brindado varias oportunidades. Si yo miro para atrás, me siento muy orgullosa de haber elegido trabajar en Philips y de que Philips me haya depositado tanta confianza. Mi papá siempre tuvo un sueño que era que yo fuera doctora. Yo recibí la llamada de Recursos Humanos llamándome para decir que había pasado en la entrevista y conseguido el trabajo en Philips. Me recuerdo haber dicho a mi papá que estaba súper orgullosa, que de alguna manera estaba cumpliendo el sueño de él, que era trabajar en una empresa voltada a equipos médicos, salvando vidas de personas. Tuve la oportunidad de empezar con la cadena de suplementos en Supply Chain. Luego de allí recibí la oportunidad de trabajar en equipo de mejora de procesos. Tuve una segunda oportunidad también para seguir en este rol, sin embargo, para el mercado de América Latina. Y con eso me vine a Panamá. Cuando recibí la oportunidad de la propuesta de venir a Panamá, yo sentía que la empresa me había escuchado. Estaba súper emocionada porque tener una carrera fuera, fuera de mi país, hablar otro idioma, aprender español, o sea, desarrollarme con otras culturas. Y estaba realizando un sueño personal también. Hoy lidero un equipo de 19 personas. Y eso todo porque Philips creyó que yo pudiera aportar para el equipo de finanzas. El hecho de que yo haya empezado como analista y que hoy tenga una posición de liderazgo me hace muy orgullosa de donde estoy. Philips es una empresa que me inspira a ser mejor todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!